¡Vamos con la masa! Mirad, tenemos los tres huevos. Cascamos los tres huevos aquí a la harina. Sal, chorrito de aceite, hojiblanca, uno de los grandes aceites españoles, con las espinacas cocidas. Así, hecho como un puré. Voy a amasar esto bien. Voy a arrancar con la varilla, luego tendré que terminar amasando a mano probablemente. Dejarme que haga bien la masa y la deje reposar media horita. Una vez que la pasta ha reposado media horita, mirad, hemos hecho unas bolas, las estiro así un poquito, vienen enharinadas, y ahora aquí, esto de la maquinita es un invento impresionante. Golpe de harina, pasta fresca. Queridas amigas, queridos amigos, cambiamos ahora en la manivela a este otro toque, y aquí ahora vamos con el tallarín. Bueno, yo voy a ir secando, haciendo un poquito más de esto, y cuando lo tenga todo, estaré listo para cocerlo. Esto se cuece en minuto y medio o dos minutos, porque es pasta fresca. De un taco de salmón fresco. Hemos hecho unos dados. Vamos a dejar que el ajo dore un poquito. Tengo aquí los pimientos asados ya, también peladitos, para luego hacer unas tiritas y poner por encima. ¿Veis el agua? A punto de hervir. Tranquilos. En abundante agua, ¿veis? Enseguida se va a empezar aquí a encoger. Coge el color verde, verde, verde ese, se le va el harinao este. Cuidadín. Pimientita. Ahí. Le ponemos la salsita picantita. Como si hay niños y así, no le pongáis picante, pero ese puntito. Pimientitos asados. Muy italiano esto también. Piperoni. Aquí está Jaimito en casa. Y oye un poco ruido en la habitación de sus padres. Y entra y... ¡Ay! Casualidad. Estaban chingui, chingui. Ah, mira qué bien. Ringui, ringui, ranga, ranga. Eso. Y ahí, el padre se tapa como puede, y dice, ¿qué estás haciendo, papá? Y dice, mamá, que está mala y le estoy poniendo un... Y no hay niña. Tío, pues tiene que estar muy mala, porque a la mañana ha venido el jardinero y le ha puesto otras dos.